Hay un parquecito ya en el 11 de Azoa, y es el hotel de todo el mundo. Un parquecito, o si no un montecito, que se me lo enseñó Cristina. Ese clavo, el segundo clavo. Pero mi loco, la mía. La chamaquita me lleva para el clavo del parquecito. Ella se quita los panes y anda con una faldita sin pan. ¿Qué yo voy a pensar que él va a estar ahí mismo con otra tipa? Y yo, de repujol. Sí, que estaba en la patronale, papi. Él estaba en la patronale. Y se llevó una tipa y la llevó para ahí. Yo no tengo un carácter. Y cuando ella habla, yo oí que dicen, Nazla. Y ella va a ir. Nazla. Nazla. Ay, mi madre. Digo, ¿cómo que hay mi madre? Ay, Dios mío. Que, Dios mío, ¿qué? Ay, mi madre. No morimos los dos. ¿Cómo que no morimos los dos? Te moriste tú. ¿Qué es lo que está pasando? Digo, yo porque yo no sé qué es lo que está pasando. Ay, el doble mío se llama fuera. Digo, mira, mujer. Entonces, me querían para que se haya muerto a mí. Ok. Tú me entiendes, porque el tipo lo había matado. Entonces, Kimby, que con el respeto que él se merece, él fue y habló con mi mamá. Pero fue una persona que no fue con ese mismo temple, al difunto Betomena, que era para mí o después a lo último. Se lo hicimos pana del mismo barrio, que si no me entregan, que me compren la caja. Y cuando ese tipo te estaba buscando, él iba por ti y te mataba de verdad. Digo, que yo sé yo, que tú te vas a entregar. Tú te vas a entregar y cuando tú salieras te ibas a matar como quieras. Era la piso ahí, mi vida. Y yo alegre, sí. El tipo era un psicópata, me decía, sí, era un psicópata. Con licencia para matar a Cartablanca. Cual que él mataba, se murió. ¿Por qué tú elegiste Aswa? El once de Aswa. Nadie me conoce. Y voy a coger para donde me conozcan, para que me amarren. Por eso yo duré mucho. Por eso yo no caí preso. Entonces tú duré tanto tiempo para caír preso. Porque a mí nadie me conocía ahí. A mí me conocía una sola persona. Era Pijín. Que fue por Pijín que yo cogí para allá. Y él estaba para Santiago. Que por eso yo tuve que coger monte. ¿Tú el rubio involucrado en algún caso con Blas Pujol? Sí. De problema. Contrario. Por una tipa. Ahora no es. Mira. Yo tenía una novia que se llama Cristina. Porque yo siempre. Tú sabes que cuando tú vas en nuestro torneo, vas a que vos. Tú siempre te un cuero. Tienes a mí enamoradita. Ella vio a mí una amiguita de Cristina. Si ella ahora es que va a saber eso. Si ella lo ve. Me va a matar. Güey. Que estaba buenísima. Y Bujol metía mano con ella. En la patronal. A mí me tocaba juego a segunda hora. Hay un tablón. Vamos a poner esta pared. Que había un play de aquel lado. Que tú sabes que no es techada. La mala pared. Entonces tenía un playbook. Que iba como de aquí a la pared del baño. Que estaba recotado así. Porque el playbook era. Tú sabes recotado. Que tú te metías allá atrás de eso. De la pared del baño. Y eso era una casa. Y yo me estaba miando. Y se me lleva para tu baño. Ah pues ven que yo quiero hablar contigo. Me dice la tipa. Cuando digo yo. ¿Cómo que esto? Que digo yo. Yo no le llegué. Pero cuando estoy ahí miando. ¿Cómo que tú quieres hablar conmigo? Y tú sabes que yo voy a miar. Tú sabes. Fuga donde termino de orinar. Digo. ¿Qué es lo que tú quieres hablar conmigo? Y se ríe. Y yo la acarre por el cuello. Y una vez. Me voy en vaina con ella. Lo que tiene frecura. Paso mano. Paso mano. Y cuando voy a bregar. Llego un payaso a orinar. Me empamó la vaina. Ahí mismo. Tú sabes. Hay un parquecito. Y en la noche de Azo. Y ese era el hotel de todo el mundo. Un parquecito. O si no un montecito. Que se me lo enseñó Cristina. Ese clavo. El segundo clavo. Pero mi loco. Epa mía. La chamaquita me lleva. Para el clavo. Desde el parquecito. Ella se quita los panes. Y anda con una faldita. Sí. Que yo voy a pensar. Que él va a estar ahí mismo con otra tipa. Y yo. Pujol. Sí. Que estaba en la patronale. Papi. Él estaba en la patronale. Y se llevó una tipa. La llevó para ahí. Tú sabes para qué. Y cuando ella habla. Y oí que dicen. Nazla. Y ella va a ella. Nazla. Se dime. Nazla. Ay mi madre. Digo. ¿Cómo que hay mi madre? Ay Dios mío. Que Dios mío. ¿Qué? Ay mi madre. No morimos los dos. Te moriste tú. ¿Qué es lo que está pasando? Digo yo. Porque yo no sé lo que está pasando. Ay. El novio mío. Se llama fuera. Digo mira mujer. Pues yo lo había mencionado. Pero tú sabes. Lo había visto en la callera. Y todavía no me había relacionado. Digo mira. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? El tipo. Viene de allá para acá. Con un amor. Con el tipo que da los machetazos. Que se me va el nombre de él. Y el tipo me mira a mí así. Yo siempre andaba con una espuelita. ¿Tú sabes con una espuelita verdad? Yo siempre andaba con un puñalcito así. Porque ya que no podía andar malo. Tú sabes. Cuando no he llegado al sitio. Con una pistola o una vaina. Yo andaba con un puñalcito así. Porque yo no sabía cuando me iba a topar con un enemigo. Y lo que agarro es mi puñalcito. Me lo saco así con esta mano. Y me lo pongo así. Y me lo cambio de mano. Como yo soy derecho. Me lo tengo así agarrado. Lo tengo así agarrado. Metido ahí. Nadie me lo ve el puñal. Digo que lo cae mi pana. Dice el dique hueco. Compay. Esa es la novia mía. Digo la mía. Yo no sabía que era la novia suya. Pues póngale. Póngale. Correa su prada. Que este pez ha suelto. Le digo yo. Pero yo no. Ahí es que ella me dice. Ese pujole. El tipo que es. El tipo un psicópata. Es el tipo que tira los cubos. La gallera. Dice. Y así ese mismo. Ese mismo. Digo. Y mi madre. Yo me pongo. Me pongo atención. Tú sabes lo que me pongo así. El tiro de gilipo. Si tengo que hacer un brinco. Moveme o cualquier vaina. Dice el no. Tú no tienes la culpa. La pesta. Porque tú no me conoces. Diablo. Le di una galleta. Alante de mí. Que yo peleé por el puñal. Yo la veo yo compay. Y así no. Y compay. No te metes en un problema. Que tú no lo vas a aguantar. Me dice él. Digo. Yo lo que sé yo vengo de refuerzo. Juega de bola. Y me le voy por abajo. Porque estoy viendo que la vaina. Se está poniendo caldeada. Y no le vi el jugo al tigo. Que lo tiene así. ¿Eh? No le vi una pistola. Que él tiene una pistola enganchada así. Que él tiene una pistola enganchada. Estoy viendo que desde una vez. Le vi el semblante. Porque el que el tigre sabe. Lo jugando una pistola. Lo jugando un bélico. Cuando yo le vi esa vaina. Digo yo. Déjame yo bajarle. No 10. No 3. No vas a bajarle 10. Digo. No comando. Pero yo tampoco sabía que era mujer suya. ¿Usted es militar? Digo yo. No. Yo no soy militar. Yo soy un delincuente. Igual que tú. Porque tú que andas con un cuchillo. El poco tú tienes problemas. ¿Qué es lo que? ¿Cómo lo hacemos? Digo patrón. Me estoy yendo por abajo. Porque estoy yendo a mi agua. No estoy en mi agua. Me van a desbaratar. No puedo decir. Digo que yo. Sí que yo priven guapo. Porque si hablo. Digo que yo priven guapo. Como mucha gente. Digo que no. Digo que si yo. Digo que yo. Mentira. Hablador. Cuando usted. La hora es la vuelta. Muy duro de vela. Y él no me espeló. Como un pollo. Porque él no le dio la nota para mí. Pues si él quiere. Me da dos balazos. Y me deja tirado. Y mismo en el parque. Me dice. El papá. Tú no tienes la culpa. Mejor cállate. Váyanse los dos. Y cuando ella va. ¿Qué es mío? ¿Por qué tú estás con otra tipa? ¿Tú quieres venir a vos? Y dice el mollo. Yo te digo. Le doy una galleta a la tipa. ¡Vos! Digo patrón. Compá. Yo le dije a usted que se vaya. Me dice él. No te va ahí. Entonces. Jalo. Digo. No compá. Yo no tengo problema. Con respecto a que usted se merece. Yo no vine a jugar problemas. Yo porque. Ya tú sabes. Yo no sabía que yo tenía novio ni nada. Ella me dijo que no tenía novio. Porque ella me dijo que no tenía novio. Ella me dijo que no tenía pareja. Ah. ¿Ya te dijo que no tenía pareja? Ah. Pero no hay problema. Váyanse. Vete. Para no debaratar. Te lo dijo él. Y nos fuimos. Yo a mitad de camino me le despegué a la tipa. Tú sabes lo que. Güey. Ese fue el primer día que yo vi. Que a mí no me mataron de casualidad. Oíste. De ahí para allá. Nos topamos. Yo jugando refuerzo. De donde le dicen la charca. Pa. Él se queda mirando. Nos topamos como tres veces en esas patronales. Anda. Como ese mucho chima coro. Fue cuando yo me había relacionado. Que. El chapaquito del pelirrojo. Que yo te dije que de. Que habla papeamento. Me lo comenzó ahí. Comenzamos a dialogar. Ahí nos vimos en Estebanía. ¿Soy en Estebanía? Soy de Aso todavía. En Estebanía. Yo jugando refuerzo. Pa. Me topo con él. Ahí él me saluda. Y comenzamos a hacer panadería. Que lo que. Vamos a meter mano. Voy a aportar el equipo de ustedes. Que si yo que. No pierdas. Si yo que. Tú sabes. Ahí él aportó como veinte mil pesos. Me regaló dos mil pesos ese día. Porque él ganó. Nosotros ganamos como de treinta. El equipo de nosotros. El caso viene siendo. Aquí comencé con páginas. Hasta que tuve una discusión con un tipo. No te pierdas tu vaina. Tú sabes que tú estás caliente. Pues ya yo le había contado porque yo estaba. Y ahí mismo entró en confianza. Mira. Pujol. Y me dijo. Jairo. Me pregunta a mí. ¿Qué es lo que es Rubí? ¿Por qué que tú estás aquí? Digo yo le expliqué. Digo yo no le di un mal asuntivo. Con plachas. Yo le expliqué. ¿Me entiendes? Pero. Yo le expliqué la realidad. Que yo había tenido problemas con el tipo. Le me he entrado a tiro. Pero que yo no lo había matado. Yo no había tenido que ver con nada de eso. Yo estaba profundo para allá. Porque me estaban reclamando esa muerte. Entonces yo no voy a caer preso. Pero es lo que yo no he hecho. Ni que yo he matado tampoco. Cuando se resuelve ese caso. Entonces yo cogía para mi casa. Y lo que estaba esperando. Se resolviera. Le expliqué. Claro. Dicen. No. Aquí sufren de eso. De estar argumentando. Bainas que no saben. Para meter uno en medio. Guille. A mí me dan un fao en esa caja. Yo me fui en palomeo. Se roban la pelota. Se hacen un robo de balón. ¿Verdad? Roban el balón. Yo me voy corriendo adelante. Me echaron en palomeo. Hay un chamaquito que va por el lateral. Que es más grande que yo. Yo me voy en donqueo. Pues yo brincava pila. Yo me voy en donqueo. El chamaquito no me empujó por la cintura. Yo me traje con el tablero. Pues yo perdí el equilibrio en el aire. Pum. Yo caí. Yo caí desbaratado. Yo no pude jugar en ese torneo más. En ese torneo yo no jugué más. Porque yo caí sentado. Y eso es el dolor que yo subí en la columna. Se. Se almuló del diablo ahí en esa cancha. Él le agarró el chamaquito para el público. Por la franela. Y le dieron ahí, mi hermano. Se almohó la de Detroit. Ahí el policía tiro de todo la vaina. Ahí se armó un botellerío. Apuñalada. Ahí apuñalaban como 11 gente. Apuñalados y botellazos y tiros. Pero los tiros fueron para arriba. Ahí no le daban a nadie. Nos llevan. ¿Tú conoces Antonio Marte? Tú no sabes quién es. Antonio Marte es una de las personas que tiene más poder en este país. Es un dirigente hecho feliz. Es el contrario de Uvieres. Antonio Marte no trabaja con Paraguay. Para las elecciones no. No, porque no necesita gente con guapo o con valor. Nosotros trabajamos por unas elecciones para él. ¿Tú y Pujol? ¿O el coro? El coro. No, el coro del no. Yo, Pujol, Jairo y un grupo más. Por unas elecciones. Nosotros fuimos de seguridad de él. No de él, de él, de él. Sino de donde se iba a botar. ¿Tú me entiendes? Porque uno estaba armado. Todo el mundo estaba armado. Porque estaba ahí ahí y no había nadie pariguayo. Ahí lo que vieran, gente psicópatas. De la gente de él, de él no. Compañero. Y allá hay un tipo que hay que darle un galletón. Allá. Allá, te estoy hablando de Santiago Rodríguez. Santiago está ahí mismo, loco. Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez es un pueblo lejísimo, mi hermano. Ahí estoy en este duelo con tú y con tú y el carajo para llegar allá. Loco, llegamos allá. Hay un tipo que está impertinente en el parque. Y cuando hago así, compay, que llegamos. Digo yo, no, pero dame esa vuelta a mí, que yo lo desbarato. Dice, pues, él tranquilo. Que estamos quedando en el agua buscar yo. Él vino adelante. Ahí sale una balacera, compay. Ahí me dijeron, tírono en el chaleco. ¿Tú tenías chaleco, pues? Claro, y no estoy pegando con alma. Antonio Crío y Antonio Marte. Los dos, tirando a los dos senadores de allá, de Santiago Rodríguez. Antonio Crío andaba, vi a gente que andaba haciendo pilas de palomería. Haciéndole palomería a la gente de Antonio Marte. Compay. A ese tipo le dijeron una galleta prendida. Pujol. Y llegan un par de gente, soltan un par de tiros. ¡Bam, bam, bam, bam! Y se armó la vaina. ¡Cámino en el problema! Tiran un par de tiros. Ese día vinieron dos tiros en el chaleco a mí. Ahí le dijeron cuatro tiros. Ahí le dijeron un pasacarne por un muro. Un pasacarne por ahí le dieron a él. Digo yo, mía, y ese tipo se quedó parado como si fuera un francotirador de atrás de una mata. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, tan, tan! Ahí lo movieron adelante. Él vino adelante. ¿Tú sabes? ¿Haber ido? No, no tanto porque estaba herido, pero era que había dado. Ahí todo el mundo lo vio dando. Y vio cuando jaló la pistola. Entonces no se fue por qué de ahí. Entonces comenzaron. Tú sabes que para esos días la policía no azara. Lo que hay en la guardia amista. Tú sabes, no querían hacer un bobo. Y entonces cuando Antonio Marte llegó, dijo, no, esa gente. ¡Ente, trabaja conmigo! A ver si es que él habla como ñato. Ese tipo, ya. Ese tipo un cerebro, loco. En caso de mí no pasó nada. Cuando los mueven, yo llego allá y yo me di cuenta que tienen un pasacarne. Digo yo, pujol, ¿y qué es lo que dicen? Dicen, yo tenía que matar tres o cuatro. Lo que pasa es que esa gente no tienen valor. ¿Y qué fue lo que pasó? No, a mí me dien 50 mil pesos para que yo le deje para aquí un lado. Le di que lo acoté como un policía acotado. Digo, mierda, pues este tipo es un psicópata. Entonces ahí hay un par de comentarios de él. Que él le daba a la gente, que cuando él le iba a dar a la gente, él no tenía que esperar a que Jairo estuviera ahí, que él no tenía que esperar a que Fulano estuviera ahí, que no tenía que esperar a que Fulano estuviera ahí. Él iba a apurerle él mismo. Una vez, se pasan con la mujer de él. Dicen, el tipo era un toro, un tantón. Y él fue y agarró al tipo y lo puso del alto el bombillo, muchachos. A gallete y a cachazo. Digo, pujol, cuando él te comenzó con el calentazo, el prófugo, ahí fue que nosotros dejamos, cuando él comenzó al principio el calentazo, que comenzaban a dar la noticia, el tipo comenzó a dar la noticia antes de matarlo. Digo, compadre, porque te tiene un calentazo, dice que ese tipo lo va a tener yo que desbaratar. Y sin embargo, no fue él que lo mató. Ah, ¿no fue él? Eso fue Jairo. Fue Jairo que lo mató a él. Él andaba, pero fue Jairo que lo mató. ¿Por qué tú te crees que le mataron a Jairo? El que no vivo es él, el que va a pagar la muerte, ¿quién es? ¿Quién es que va a pagar la muerte? ¿El Jairo va a hablar? Ya Jairo no va. Ya el que está pagando es él. ¿Me entiendes? ¿Tú sabes quién va a pagar la muerte? ¿Y él no fue que lo mató? Y él está pagando por ese caso. Así pasa con mucha gente que están presos. El compañero hace una vaina, aunque tú no estés ahí, tú eres compañero de fulano, tú vas a coger tú la cárcel de fulano. ¿Tú me entiendes? Eso está pasando con él. Por eso te digo a ti que aquí, aquí, él tiene su cual, porque él tiene su fuerza aquí. Él mira, no es lo que tiene su fuerza. El periodista es una ley. Que tú no tienes ni que mirarlo. Pero por eso digo, hay siete periodistas que tienen que coger la cosa verídica. Investigación. El periodista es para investigar. Para que tú subas una noticia verídica. Rubio, ¿y él, hermano? ¿Quién lo quitó? La policía. La policía. ¿El peligro era él? Tú, hombre, claro, la policía sabía que el peligro era él. No era más nadie. Pujero era un psicópata, pero que el que es el disparatoso, perdóname, tú sabes, panita, pero el de él era muy disparatoso. Por eso que él está vivo y el otro no. ¿Y esa gente no te llegaron a pasar, Martín? El más de fuego. No. Ellos no tienen esas armas así como la gente decía. ¿Qué no? Ellos tenían dos revólveres y una pistola. Ellos le pusieron que tenían un arsenal. Lo sé, ¿era eso lo que tenían? Sí. Por mi madre, loco. Lo que pasa es que la gente que puso a ponerlo. Bueno, después que ya él estaba prófugo, hay un par de gente que tú sabes que le hizo un par de diligencias. Ahí estaban dando hasta cuartos por la cabeza de él. Esta es la que yo ofrecía en cuartos, gente, y ofreció cuartos por la cabeza de él. Lo que pasa es que no tenían el valor para llegarle. Ahí están ofreciendo... Loco, hay cosas que yo no le puedo decir aquí. Supuestamente, ¿oíste? Por ahí hay gente, hay un sonido que uno no puede hablar mucho porque cuando mira a Nelson le perjudica a uno. ¿Tú me entiendes? Hay un sonido que hay vaina grande implicada por medio. Supuestamente, no me crea a mí, eso es habladoría, porque para mí eso es habladoría. Dice que el periodista quería hacer un daño desde el vaina de un narcotraficante, que se yo qué, que el tipo era sano. No voy a mencionar nombres, ni voy a mencionar cargos políticos, ni nada. Dice que por eso es lo que vino la muerte del periodista. ¿Tú me entiendes? Por vaina grande, por vaina de altos rangos. ¿Tú me entiendes? Porque supuestamente, Dice que la gente, porque aquí todo el mundo quiere hablar disparate, en este país tú el que quería algo ficticio, todo el mundo lo cree. Dice que había una gente, Dice que hubo una gente de altos rangos que lo mantenía con toda la pago, y él era donde estaba profundo. Un hombre que estaba en un monte. ¿Cómo va a ser que él va a estar en un monte si lo mantenía con toda la vaina? Dice que él era la que lo armaba. Por eso él había estado armado, lo habían matado, andé lo agarran. Cuando tuviste que te dolar, lo empaquetaron feo, y le di en pila de golpe. Ahora tiene que empezar la cabeza. Porque lo entregaron con un padre, fue y toda la vaina, y como quiera le di eso a golpear. Es mentira. Y el padrato fue que lo entregó a él. Por medio del padrato fue que él se entregó. Porque con una gente, era de tanto las almas que él tenía. Porque él tenía un R-15, un M-16, y un rifle de asalto, y un rifle con mira, supuestamente, y dónde está todo eso. Ese tiempo que tú duraste allá, con Blas Pujor y el hermano, o sea, la banda de los Saiyajines, como le puso el periódico. Y que compartí con él. ¿No tuviste tú una mala experiencia, junto con esa persona? Aparte de lo de la muchacha. ¿De lo de la cancha? La peor mala experiencia fue cuando... Me decía, espérate que yo te iba a volar a esta. La mejor mala experiencia que yo pasé con él fue cuando, una vez la policía profugó atrás de él, y ya tenía el calentazo del problema. Que ahí fue que... Cuando ya había estado el periodista. Él estaba en un sitio, que nos topamos. ¿Me entiendes? Y, como vuelvo y te digo, que si él viene y le dio tantas armas, ese día, tú lo que estabas ahí había estado armado, y habíamos siete personas ahí. ¿Y cómo va a ser? Si él tiene sacos de armas, nada más va a haber dos revólveres y una pistola. Y la madre, y los otros no se iban a tirar. Es que él se iban a tirar, los psicópatas con armas de fuego eran él y el hermano. Los otros no sabían tirar así, ni que como ellos. A mí me pasaban un revólver. Y yo tuve que tirar palpa arriba para poder salir huyendo. Pero por lo que yo te pregunté, ellos te llegaron a pasar armas. No, pero que eso fue un momento de 30 segundos. Porque a mí no me convenía que me pegaran ahí. Si me pegaran ahí, me iban a matar. Porque fue un problema con la policía buscándolo a ellos. Yo solté de para arriba y entregué en el camino corriendo. Porque yo cogí para otro lado, con la persona que yo andaba. Con la persona, la persona ahora es cristiana. Con la que yo andaba. Una persona seria, mucho de respeto ahora. Que ya está apartado de una iglesia. Ok, ok. Entonces, fue un momento de 30 segundos. No te voy a decir que fue que duramos la noche entera y que nos la fuimos a los... No, 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 no. Fue que estábamos ahí haciendo las transacciones. Mira, te voy a poner claro. El chamaquito que yo te estoy diciendo es que es cristiano ahora. Le fue a vender ocho gallos a Palapujol. Gallos en primera. Hay un coronel gallo en primera. Unos gallos traídos de Cuba. Estoy diciendo que esos gallos que quieren te darán 30 mil pesos por ellos. Y yo se lo compro a 5 mil cada uno. Yo lo compro ahí mismo. Estaba intentando... Recibiendo el dinero y la bomba lagrimosa cayendo donde estábamos. ¡Bom! ¡Bom! Bomba lagrimógena. Porque nos lo tenían casi rodeado. Lo fuerte fue que nos fue... Suelto con un canal. De riego. O sea, que suelto grande. Nosotros tuvimos que tirarlo para el canal y cruzar de aquel lado para podernos salvar. Y hasta así nos tiran tiros. Pues nos tuvo que soltar para que pudieras seguir. Tú sabes que en una vaina ciudad donde tienes rodado, si tú no sueltas, que te suelten a ti. Tienen el... ¡Bam! ¡Bam! Para que la gente amortiguó el golpe para que sea para arriba pero tú tienes que... Para poder salir chimpiado para poder salvar tu vida. ¿Qué se viene haciendo eso? ¡Bam! ¡Bam! Y nosotros tiramos para arriba. Entonces, a Jake King... Jake King es que se llamaba el chamaquito que le gustaba dar los machetazos. A él fue que yo le pasé el revólver. Cuando íbamos corriendo. Digo, ¿por qué lo que hubo? Yo voy a doblar por aquí. El amigo mío me dijo el varón. Fue que me dijo vámonos por aquí por los canales rubios que nos podemos salvar por aquí. Y entonces le tragué a Jake King. Digo, tenga. Nos tiramos para el canales yo bañado en el diálogo. Cruzamos para aquel lado. Yo me quité la ropa me quedé en bósel. La policía no pasó por el lado. Y ustedes de aquí digo, bañándonos que estábamos comando. Quédense ahí. ¿Qué hora se mueve? Tienes al suelo. Tirados, raneados. Yo no tengo ni un pincho arriba. A mí no pueden enseñar nada de nada. Y ellos lo que están corriendo. Y se ven ellos corriendo y todavía le están soltando por los montes. ¡Bam! 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 O sea, mata. Por donde ellos embalaron era una siembra de yuca. Había pinas de yuca a sembrar. Se veía la mata, ese así. Ajá. Que parecen más hojas de marihuana. Guille. Usted era más la... Mi hermano, mata grandísima. Esa gente rompiendo mata por medio. Todavía los tiros... ¡Bam! ¡Bam! Soltándole esa gente. En todos esos montes. Y uno así tirado, estirado así en el suelo. ¡Que ese hay! ¡Cuidado, eh! Y con un guardia así con un M16 apuntándolo. ¡Bam! Nosotros no somos del problema. Nosotros vinimos a bañarnos, ¿no fue? Yo hasta por tu guilla de sureño. Erda, vale. Por uno no puede bañarse ni siquiera, mi hermano, ¿no es? Usa guille. Uno tuvo que hacer la mímica de que para que no... No. Y esos muchachos cuando vinieron con un coronel y esos muchachos. ¡Bam! Nosotros estamos bañando cuando nos topamos con un tiroteo. Nosotros nos tiramos al suelo porque usted quiere que nos quedemos en el pecho parado para que nos den tirado. Y el comandante dijo es verdad, también que ellos tienen que tirar a ese soldado. Le dijo así mismo soldado. ¿Y fue que le dijo? El tipo era apellido Melo. Melo. Así mismo fue que le dijo Melo. Pero ellos tienen que tirarse al suelo porque usted quiere que se queden parados. No, porque yo los vi sospechosos comando. Digo, no sospechosos comando. Mira, nosotros hasta tuvimos que... Después que nos bañamos tuvimos que tirarnos con tiros para el agua. ¿Cómo así? Digo, claro, pues no nos van a ir a matar uno porque los tiros pasan por arriba por allá adentro. Usted sabe que es un canal y los tiros lo van a hacer así. Yo le dije así mismo. Se me ocurrió esas habladurías de ahí y me combinó. Por mi madre. Comando, usted sabe que si hay un tiroteo y están cayendo. ¿Cuándo uno se va a meter? ¿Se va a quedar ahí parado? No tiene que meterse para ahí. Y cuando él vio saliendo del canal esa gente no lo vio esa gente iba rompiendo matas por ahí. Oiga cómo son los tiros. Sonaban los tiros. Pues yo estaba así, era pálido, asustado con el culito así. Digo, yo me pelan como un pollo aquí, Guille. ¿Ese mismo día lo agarraron a Cubot? Está loco. Eso fue como a los dos meses que lo agarraron en una loma. Lo agarraron en una loma entre Azo y Ocoa. Ok. Ah, pues tú tuviste tu mala experiencia entonces con Pujol. No, eso fue un trailer pero coño, pero fue un trailer feo. Porque acá los da buscando hasta los buzos te estoy diciendo. Esa es la mala de tú poder tener un problema con periodistas. Esa gente son intocables. Entonces ya el Rubio la corrió Rubio. No, yo iba a par de sitios, a par de campos, muchachos. ¿Que tú ibas corriendo? Corriendo, claro. Yo iba a par de campos. Rubio, haciendo coro, 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 como seis meses. ¿Como seis meses? Ah, pues tú hiciste en esos seis meses. No, seis meses, porque tú sabes que no era de que todos los días, Guille. Ya. Porque uno no agarraba de que, de que todos, si te digo todos los días, vamos a poner a mí una semana que uno no se topaba con él y cuando una vez topamos en un fin de semana dos días pisados. Ok, ok. A veces topamos una semana pisados con él y a veces uno no agarramos un mes sin verlo. Esa fue tu peor experiencia con Pujol. Esa fue la peor experiencia que yo pensé que me iban a pelar como un pollo y el ya que yo pensé que él me iba a pelar a mí como un pollo. El día de la muchacha. El día de la muchacha, sí. Ok. Bueno, Rubio, ya vamos a dejarlo hasta aquí ya porque ya tú me dijiste que ya Pujol lo agarraron y el hermano... No, pero durante eso, ayer, para que tú veas lo que te quiero decir, que es lo que te digo, que si una persona que tiene, como la gente lo describía, cuando yo cae personas a ellos, es el que ellos presos. Él lo trasladaron a los cinco días. Él está preso en la celda 3. Yo estoy preso a dos celdas de él. Yo estoy en la 5 y él está en la 3. Estamos abajo, ¿no? ¿No sé si te ha ido a Najayo? No, no. Bueno. Najayo ahí se divide en dos partes, la de los capitaleños. Porque están los conyugales, están los extraditados, están los sacriptoveros, están los veteranos, porque están los menores, están las mujeres, pero eso no tiene que ver en el área donde yo estaba. Pero cuando él llegó, que también vi en la celda 3, en la celda 3 vi un amiguito mío que es de las Américas, que hacía una dona, mi hermano. Yo iba todos los días a comprar tres, cuatro donas. Tú sabes, eso lo cortaba yo para la cena, para los monjes, para después que uno más se mareaba, para uno poder dormir y que qué vaina. Porque yo compraba mi vuelo ahí en Najayo. ¿Tú lo haces un vuelo? Un vuelo es gente que cocina y venden un poco de comida. Tú sabes, un vuelo. Yo compraba, tú vas a poner claro, yo pedía, porque había veces que yo no tengo, tú sabes, uno no, yo pedía una recarga a mi papá y una recarga a mi mamá. Para yo comprar dos vuelos. Bueno, eso era, o si no, si yo me buscaba jugando póker, yo compraba, yo compraba dos vuelos en la tarde y dos vuelos en la noche. Tú sabes que en la de día, a la doce, yo no cogía chau. Porque con 80 pesos yo comía una comida de gantel. ¿Con 80? Un vuelo. Claro. Yo compraba un vuelo, si no 100, un vuelo de gantel. Un vuelo, una vaina de arroz, bichol y carne de cocina de gantel. Y arroz con vaina, una vaina, tú sabes, uno ha, no dice que tú no he echado una vaina. Porque allá yo veía que había gente y dije que chavetazo y que se yo que, que se yo cuándo. Y yo le dije, yo no voy a coger un chavetazo y dije, pues, no es una fila. Porque había gente que solo le hacía de maldad, bellas presas o le hacía de maldad a los otros. Y yo sabía que yo tenía mis roces con un par de gente y yo sabía que había gente de la calle que quería bregarme. Entonces yo mejor no hacía fila. Dije, chau. Gracias a Dios, a papá Dios y a mi mamá. ¿Y tú también la viviste allá en Ajayo con Pujol? No, porque no lo pudimos compaginar mucho ya. Ok. Porque después que él tuvo el problema con la gente que lo mandaban para los traditados, ya él no se relacionaba en ningún momento con uno. Ya él no lo sacaban dos horas al día de ahí para coger sol para la cancha porque ya tú estabas trancado. Ahí sacaban, a papá, a mí no lo trancaban a las cuatro de la tarde, a ellos lo sacaban de cuatro a seis. A los traditados, a los casos Paya. Ahora, Abú es lo más psicópata que yo conocí. Y era panita de Pujol. ¿Ustedes quiénes es Abú? Abú es el escabecido del caso Paya. Ese tipo un psicópata. Yo no he visto gente psicópata en este país, pero cómo ese no. Ese fue el tipo que dejan solo ayer en el par de su justicia. Que le querían como que vayan y él salió en la prensa pero quieren matarme para que yo me... que lo dejan solo. En el custodio de todo el mundo de ese posado que se iba a querer y de ese se va. Eso no era la noticia de todo. Para lo que quieren ver los muertos. Para lo que quieren matar de verdad Abú. Pero Abú es un psicópata. Por el caso viene siendo que Pujol era amiguito de Abú. Y había un par de casos. Mira, había una vez allá, ayer en Najayo. Que a él, una persona le estaba pagando para que matara a un San Cristobero. Que era el representante de la celda 6 frente a frente donde yo vivía. Que lo mató Morenito. Morenito le dio un balazo a ese tipo pero a Pujol que lo iba a matar a ese tipo. Morenito se planteó con él y que lo machetase. Cuando el tipo vino y que plantase a los machetase Morenito sacó un revólver y le dio que tosió. Allá preso un revólver y le hizo así. ¡Va, va, va! En el pasillo ya tú sabes lo que se armó ahí ese día entero. Esa armó en la guerra de Troya. Entonces después de ahí yo no lo vi más. No me compaginaba con él en ningún momento. Ya ahí Pujol tú no lo viste más. Nunca. Nada más decir de derecho ¡Wey, güey! Ya, pero como tú y yo nunca pudimos ver como tú y yo de que dialogar yo lo sabía. ¡Wey, primo! Pues yo le decía ¡Wey, primo! ¡Quero qué, primo! Y se reía y va y nada. Porque él es blanquito así cual que uno. Mira, lamentablemente Guille la juventud de ahora está perdida. Está perdida. Está perdida, mi hermano. Mire, yo le voy a decir un mensaje breve a la juventud. Las naciones ni nada de esa vaina te va a ayudar a echar para adelante. Muchos carajitos lo que se está manchando su vida. Eso no es vaina, eso no es una cosa digna. Todo lo que se se quise en la tierra se paga. Por eso yo estoy pasando yo estoy pasando molmucha. Y gracias a Dios, gracias a Dios yo no me he dejado caer hasta el suelo. Demasiado cosas feas se están viendo de ustedes de la juventud, señores. Mediten. Llévese de lo que su papá. Ahora que hay muchos papás que son flojos ahora. Pero la juventud de ahora no quiere echar para adelante lo que está pendiente a cosas, sea abarrabasada. Que hay naciones que me están machisteando gente. Mira esta juventud de aquí, de este barrio. Está perdida. ¿Me entiendes? No piensan en... Mi hermano, yo quisiera estudiar. Mira la edad que yo tengo, 42 años. Yo quisiera estudiar cuando hay mucha juventud que tiene la oportunidad de yo terminar mi carrera en mi universidad. Para yo ser alguien en la vida. Usted tiene la oportunidad que tal vez a mí no me dieron. No tuve el apoyo y a ustedes le dan el apoyo que le están dando a su familia y ustedes no están valorando eso. Después en el mañana, oye que se lo dije hoy, en el mañana a otros le van a pasar igual que a mí. Que van a estar pensando, mierda, ¿qué hablo? ¿Y por qué yo no me puse a estudiar? ¿Y por qué yo no pude hacer esto? La cárcel. Ustedes viendo cómo se murió en qué sé yo cuánto que me da lástima la cárcel que pasó en la victoria. Ustedes viven cómo es lo que le pasa a la cárcel. La cárcel no es para todo el mundo. La cárcel es un atraso que mucha gente piensa que tú caías preso. Es un atraso para la gente. La cárcel. Porque muchos piensan que tú caíste preso piensa que tú eres más tigre que todo el mundo. Usted es lo que uno escobre en la sociedad, mi hermano. Igual que yo que fui una escobre en la sociedad. El preso es lo que uno escobre. Eso no es pérdida de tiempo. Eso es el atraso más grande que tiene una persona. Entonces, jóvenes, no se lleven de lo malo. No se lleven de lo fácil. No se lleven de la macriadeza. No se lleven de los abusos. No se lleven del otro. Y este consejo que les voy a dar es lo más grande. Honren a su papá y a su mamá y sigan su escuela. Ya todos lo escucharon ahí, mi gente. Ya terminamos ahí, menores. Escucharon el mensaje del rubio. Hasta aquí llegó la historia de Black Pujol, el control de Asua. Esperemos que le den mucho like y comenten. Bendiciones para todos y como siempre para adelante y con Dios. Siempre activo.